violencia de género carta de la violencia a la mujer por Analia Forti nunca creíste que podría formar parte de tu vida y transformarla en un oscuro túnel de miedos incertidumbres y silencios como tampoco pensaste ni por un instante que haría de tu soñado paraíso tu cárcel tu infierno tu laberinto callado y sufriente sin embargo debes aceptar que nunca actúe a tus espaldas ni a traición por el contrario en cada oportunidad me tomé el cuidadoso trabajo de darte señales algunas explícitas y por qué no decir que otras no tanto sé que las percibías pero preferías en ese momento dejarlas pasar justificarlas como nimiedades que no representaban peligro alguno qué podría tener de maltrato un insulto esporádico quién llamaría violencia psicológica a una humillación pública referida a tu exceso de peso ¿acaso no serías poco comprensiva si no disculpabas una inofensiva aventura sexual de la que además te hicieron sentir culpable? empapelé tus días de indicios e insinuaciones pero no quisiste creerme negabas que fuera yo que estuviera allí habitando con ustedes en esa casa ilusamente insistías en creer que no podía yo vivir en las palabras y en las manos de aquel a quien tanto conocías y habías elegido como compañero no era posible para vos elegías desconocerme y atribuir mis señales al mal genio al temperamento a una infancia difícil que había vivido quien me ejercía el día que la señal de mi existencia en tu vida fue innegable porque me hice presente en tu cuerpo me ocultaste ante todos cubriendo mis huellas y atribuyéndote la culpa de mis moradas evidencias y aun sabiendo que todos sabían me seguiste negando no quisiste aceptar hasta el final y fue aquella tarde cuando te quité la vida que tu muerte denunció lo que te negabas a denunciar posdata mujer si estoy en tu vida no me niegues denunciame